es un junior hoy que depende ofensivamente de Cariaco González que depende defensivamente de Olivera y de Mele como están haciendo ahora con arco en cero que te hace sacar a Cariaco González de Mele y de Cariaco lo de Olivera pero Olivera ha mejorado podemos decir que Peña también sale de su defensa y Peña Juan también, me están diciendo que esa es la titular no dijeron ayer y antes de ayer que esa es la titular que tiene que ser Germain Peña y Manuel Olivera un jugador sea titular no quiere decir que el equipo dependa 100% de ese jugador porque una cosa es que falte Cariaco el problema en el ataque de Junior cambia otra situación que no existe vamos a aterrizar pero puede pasar la defensa la componen 4 jugadores Fuentes está bien defendiendo Herrera defiende muy bien Peña también está defendiendo bien no hay que elegir a Olivera por encima de los 3 defendiendo en qué momento va a sacar a Mele no, a Mele no en qué momento va a sacar a Olivera el próximo partido pero se puede sacar a Olivera en qué momento porque va a modificar un sistema de un equipo que está funcionando con piezas intocables porque si ustedes me dicen que también en un volante de recuperación central arco en cero el man que comanda la defensa central el extranjero se arco en cero el otro extranjero arco en cero y el otro es el goleador ofensivo del equipo con vaca en qué momento lo va a sacar entonces para usted Junior depende de Olivera en defensa hoy es titular indiscutible del equipo que no una cosa es ser titular indiscutible y otra cosa es que el equipo dependa de ese jugador o sea si Junior en un partido llega a jugar sin Olivera va a sufrir pues hoy sí porque viene recibiendo arco en cero padre si juega Ceballos no va a jugar Ceballos cuando se recupere esa posibilidad cuando se recupere no va a jugar ya se recuperó ya se recuperó ya se recuperó todavía no está el cien por cien pero que no sea una situación que no exija quiero que me hables de la realidad porque es que es muy difícil irme a que si no juega es muy difícil la realidad cuál es Junior tiene un once titular un once titular titularísimo a mí me parece que los once titulares Junior depende cien por ciento de los once titulares si tiene la posibilidad de jugar con tres extranjeros los tres extranjeros que están jugando de titulares son intocables en la titular no me condicione y lo estoy condicionando porque nada más tienes tres cupos de extranjeros no me condicione el ejercicio Junior tiene los once titulares para usted los once titulares depende cien por ciento los tres extranjeros si los tres extranjeros si o sea Junior depende de Olivera los tres extranjeros que tiene Junior son intocables hoy para mí Cariaco es intocable el único Cariaco Olivera tampoco Olivera jugó para mí Mele es el titular también pero Martínez cuando lo han mandado al arco ha demostrado que es capaz ha demostrado que puede ponerse en el arco de Junior y defenderlo eso no tiene nada que ver con que hoy el titular indiscutible es Mele ah bueno hoy sí hoy el titular indiscutible es Mele eso ninguna duda y Olivera también y Cariaco también son indiscutibles en la titular de Junior había que ver perfecto hay un once titular hay un once titular y hay jugadores que Junior depende de ellos cien por ciento Junior para mí depende de Mele para mí depende de Cariaco para mí depende de Baca de Caicedo de enamorado que para ti no dependa Olivera no quiere decir que es pieza fundamental del técnico que a ti no te parezca es otra cosa eso estamos de acuerdo yo lo que estoy dando a entender es que Olivera ha jugado bien pero no me van a decir que entonces Olivera no va a jugar un partido y entonces ya Junior va a ser un mar de nervios o a Junior se le acaba el mundo a Junior se le acaba el mundo situación que no existe no situación no existe serio no existe es que no existe pero es que acá siempre vamos a hablar de situaciones que no existen no porque mira ¿qué está pasando? ¿cuál es la realidad? se pueden inscribir cuatro extranjeros pueden estar en cancha tres hoy el fútbol colombiano te da nada más para tener tres jugadores extranjeros en cancha hoy dime quién va a salir para que entre la encina a la convocatoria pero es que Juan a mí me parece increíble que usted reduzca el debate a una cuestión de extranjeros claro porque la encina los minutos que ha tenido ha jugado más minutos que el mismo que el mismo Steven Rodríguez y usted diga que entonces la encina no juega porque hay un cupo de extranjeros completo es ilógico cuando ya la encina ha jugado y el equipo y el técnico ha hecho marañas para incluir a la encina teniendo tres extranjeros para mí eso o sea no se trata de poner situaciones que no han pasado ya pasaron ya pasaron por eso ya pasaron y porque no puede volver a pasar porque no lo va a sacar mi punto es si el técnico quisiera quisiera tener a la encina más constantemente en los partidos él lo utilizara si el técnico quisiera por encima de los tres yo voy a decir algo yo voy a decir algo para que no juegue para tener un argentino sentado en dólares ahí quizá porque no está rindiendo que va a utilizarlo a Olivera a Olivera lo sacó a Olivera lo sacó cuando no estaba rindiendo cuando no estaba rindiendo lo sacó y metió a Ceballos y yo voy a decir algo también pero tres veces no creo que lo vaya a sacar ahora no pero Juan yo voy a decir algo para mí no va a ser tan importante si convocan a la encina pero hay que ver también si la encina es el segundo si es Titi Rodríguez el segundo delantero del técnico cuando la encina esté en el banco otra vez amigos compañeros de la bola de cristal espectacular una locura está bien partido jugando está bien está titular Mele está central Olivera pum sacan a Vaca van a meter a la encina no pueden ¿a quién meten? a Rodríguez ¿ya? ¿qué hacen con la encina? hey la encina ¿qué más? ¿cómo está? te gustó Ibagué bacana Ibagué no puede hacer nada con la encina otra vez Vaca se come cuatro goles los goles que dice Luis Ángel se come diez contigo ¿sabe qué puede hacer? tienes que sacar a Vaca bueno usted está poniendo un caso hipotético ¿verdad? bueno yo le pongo un caso hipotético ¿qué podría hacer el técnico? manda a llamar a Castrillón saca a Olivera y meta la encina lo va a sacar pero si ya lo ha hecho ya ha movido a Homer también de central ya él lo ha hecho en los partidos ya lo ha hecho ya él lo ha hecho entonces si el técnico quisiera lo sacaba en ese momento ahora con el arco en cero no lo va a sacar yo tampoco creo que lo saque no lo va a sacar pero se va a confirmar en el próximo partido lo que usted está diciendo yo le digo no lo va a sacar pero si el técnico quisiera utilizar más a la encina lo utiliza